Música Dice aquí Bueno no sé qué significa esto Pero aquí dice a precio reducido Se supone que la actualización es gratuita Entonces vamos a probarlo más adelante Ya en nuestra Play 5 vamos a poner este juego Para poder ver si se actualiza o no Para Playstation 5 Bien amigos como les habría ofrecido En el video anterior de Call of Duty Black Ops Cold War Les iba a comprobar si es que es verdad Que hay que pagar por la actualización Para Playstation 5 Aquí está el juego que es de Playstation 4 Y acá está nuestra Playstation 5 Vamos a registrar todo lo que nos aparece En la pantalla Para que ustedes puedan observar y saquen sus conclusiones De que si hay que pagar o no A continuación el video En conclusión Bueno si queremos jugar Call of Duty Black Ops Cold War Versión de Play 4 No hay ningún problema Pueden jugarla pero si ya con la palanca de Play 4 Etcétera, etcétera Sin más Pero si queremos Jugar el mismo juego Actualizarlo a la versión de Playstation 5 Ahí si necesitamos hacer el pago Que es de 10 dólares Que viene ahí mismo En la parte de Del disco en la parte de atrás Te viene, dice que es pagada Bien, así mismo es 10 dólares cuesta Actualizar el juego de Play 4 A la versión de Playstation 5 Para jugar La versión de Play 4 o Play 5 Esa si es gratis Esa no tiene ningún valor Actualizar el juego